24 horas están las cámaras de cenapred las webs can grabando este enigmático volcán el popocatépetl sin embargo también hay cámaras que no pertenecen a cenapred por ejemplo las de jaime bausan 24 horas también grabando las enigmáticas apariciones y objetos extraños que vemos en el volcán popocatépetl de méxico y realmente cuando sale alguna anomalía es fácil que las capturen estas webs can mientras tanto siempre estaremos pensando que son especulaciones sin embargo hoy nos vamos a trasladar a dos sitios fantásticos enigmáticos uno es el volcán popocatépetl en méxico de nuevo nos da sorpresas y a continuación veremos lo que ha pasado en el sol en nuestra estrella un objeto incomprensible en una llamarada solar bienvenidos a snak e2 siempre hemos tenido una idea y sobre todo también las personas que viven alrededor del volcán popocatépetl hablan de una base extraterrestre de portales dimensionales y misteriosas personas de incluso tres metros de altura que son avistados en las faldas y cerca de la cima de uno de los volcanes más activos del mundo hace unos días avisamos de que en unas semanas podría haber otro avistamiento importante en el volcán popocatépetl y efectivamente lo reportamos de nuevo las cámaras de cenapred registraron de nuevo tras unos días de grabaciones y avistamientos importantes con sus cámaras grabando las 24 horas una anomalía en el cráter del volcán tras ponerse en contacto con nosotros un seguidor de snak e2 nos hizo descubrir en un intervalo de fracción la grabación de una anomalía que bien se le puede llamar más que un fenómeno un objeto o entidad alargada un cilindro entrando por la boca del volcán nos sorprende a cada momento este volcán y eso es por algo especial qué está ocurriendo en el dongoyo que no se está dando tantos avistamientos en un periodo de tiempo tan corto el objeto como mencionábamos sólo se aprecia en todo su esplendor en una fracción de segundo iluminando no tan solo el cielo en ese momento sino también la boca del volcán y sus laderas una imagen realmente que define lo que allí está pasando es posible que los teóricos de los antiguos alienígenas tengan razón y bajo sus faldas o incluso las laderas se encuentra la entrada de una base subterránea alienígena tras este fantástico avistamiento naturalmente es inevitable recordar un par de fragmentos de lo que ocurrió hace escasos días una luz misteriosa apareció la madrugada del 6 de enero frente al volcán popocatépetl las webs can en la macas edomex captó el momento en el que una luz potente realizaba maniobra extraña de izquierda a derecha de arriba abajo y regresando de nuevo la misteriosa luz comienza su recorrido desde el centro hacia arriba zigzagueando en ambos sentidos aunque puede aparecer un dron o una persona con una linterna sería suponer y aventurarse a pensar eso cuando esta luz se mueve rápido aunque la grabación no se puede percibir de todo lo que está aconteciendo directamente la luz desaparece en el cielo no obstante el día 23 de diciembre se dio la presencia de un objeto volador desconocido que sale de sus fardas cerca del cráter además llega a un punto que da la apariencia de algo alargado y todo ocurre justo cuando la boca del volcán empieza a echar humo esto demuestra que este objeto o entidad desconocida provocó algo en el cráter a lo largo de los años se han registrado muchos zombies y otros fenómenos inexplicables en este volcán y otros volcanes del mismo méxico pero aún no sabemos qué son y por qué visitan estos volcanes con tanta frecuencia sin embargo una respuesta llegó con el tiempo entidades desconocidas objetos misteriosos que demuestran que cada vez estamos más convencidos de que el popocatépetl no es más que un enorme portal dimensional similar a un warhol o stargate un verdadero portal de las estrellas en el que se dan singularidades con accesos avanzados para aeronaves extraterrestres que vienen incluso de otros sistemas solares realmente fantásticas las imágenes que estamos observando una vez más quiero darle las gracias a los seguidores de snack 2 que me reportan naturalmente estos avistamientos o estos objetos enigmáticos de este gran volcán el popocatépetl sin embargo nos vamos a dirigir ahora a nuestra estrella a el sol hace tiempo que no hablamos de nuestra estrella pero últimamente parece que se habla no tan solo de llamaradas solares y sobre todo de una en particular la cuestión es si estas llamaradas solares tienen conexión con portales dimensionales y cuando aparece un objeto lo podemos confundir con manchas en la cámara pero es así todo una especie de portal o túnel que conecta el sol con la tierra o directamente conecta otras estrellas para realizar sus entradas a sistemas estelares de algunas razas alienígenas nuestra civilización está avanzando a tecnologías impensables desde hace años pero imagina la tecnología de seres de otros planetas que viajen por la inmensidad de nuestra galaxia no es de extrañar que ellos utilicen el sol como una fuente de energía especial y sobre él den los saltos hacia otras estrellas por ello nos trasladamos a nuestra estrella una vez más el día 11 de este presente año y el día 12 el satélite estéreo EUVI A304 capturó una llamarada solar masiva luego el día 14 y el 15 el satélite SDO capturó un enorme objeto negro que se convierte en visible durante otra llamarada solar en este momento estamos observando un punto en la cámara este puntito negro simplemente puede ser un fallo de la cámara puede ser que tenga alguna mota de polvo que lo dudo pero el objeto está ahí y además de grandes dimensiones las imágenes no dan duda que realmente algo pasó también en nuestra estrella que desde hace tiempo es motivo de discusión todo lo que sucede allí y sobre todo cuando la estrella realiza llamaradas solares objetos inexplicables que parecen alimentarse de nuestra estrella anomalías que dan la idea de portales dimensionales y otros objetos que como entran salen de nuestra estrella algo está a punto de suceder como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces espero que tengas un buen día un saludo